...empieza a descontar... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis triples... ...para el equipo de Caballeros de Culiacán... ...es buena la defensa en la pintura para el equipo de Ciudad Abregón... ...sin embargo están descuidando el perímetro... ...y aquí José... ...mandar la jugada... ...Quincy Taylor... ...busca con quién... ...con J... ...Hole, Hole, va, qué buena fe... ...puntos de forma combinada... ...sí, sí, sí, han estado erráticos... ...Almirudis aquí con la pelota, van con Mike Paul... ...Paul con Alex, Reina, Reina... ...desde... ...categorías infantiles... ...Taylor ataca la pintura, abre con Jordan... ...el que está encendido... ...Jarby Somers con la pelota... ...van con Mike Paul... ...regresan para Somers, la pantalla de Alex Reina... ...van con él... ...va la canasta, es para Culiacán... ...Somers con la pelota, dan para Tony Farmer... ...Farmer va a la canasta, va con el gancho... ...y la terminan por... ...obligarte a dárselo a otro... ...cuado... ...funciona la pantalla que pone Reina... ...allá va Somers, van con Reina... ...se apoya... ...van a la pintura... ...con Farmer que regresa a la... ...ponerle un poco de calma... ...van ahí a la pintura... ...buscando por Donnie... ...Daniels intentaba sacar la fal... ...Farmer... ...lo busca y ya lo encuentra... ...Farmer, ante Jackson... ...va con... ...el tiro... ...Tierras Hebreas allá... ...hace unos pocos días terminó su actividad... ...llegó a Ciudad Obregón... ...y ya está siendo activado... ...el pase por detrás... ...ataca... ...encuentra muy bien abajo... ...8 para Culiacán... ...José Estrada... ...va en la personal... ...entra la pintura... ...cede para Germain... ...se apoya... ...va moviendo con José Estrada... ...José con... ...Intenta desde la larga distancia... ...no hay nada... ...y están agarrando mal parado... ...al equipo... ...en los últimos minutos... ...falló los dos tiros libres... ...la tiene Germain Jordan... ...toma la ventaja... ...34 a 32... ...allá va Somers... ...la tiene Somers... ...Somers con la colada... ...el contragolpe el equipo visitante... ...sin embargo prefiere meterle calma... ...ataca la pintura... ...se bota Somers... ...para recibir... ...va con él la descarga... ...viene desde la larga distancia... ...Estrada para Somers... ...prueba desde la larga... ...de Bacon... ...la pelota va con Hall... ...Hall con la finta... ...Hall con la bolsa... ...ya en actividad en esta noche... ...aquí tiene la pelota Hall... ...va en la jugada individual... ...consigue... ...Ríe después de que la pelota quedara incrustada... ...van con Hall... ...el Cholo Esteban Díaz... ...para jugar los últimos segundos... ...van con Richie Hall... ...que va con el jumper... ...de larga distancia... ...entrada... ...finalmente... ...Fall dentro... ...la pintura... ...Taylor empieza... ...a moverse dentro del perímetro... ...Quincy va con la dejadita... ...pelota... ...va a la canasta... ...Quincy... ...de tres... ...pero... ...estaba en las gradas viendo el partido... ...hoy ya fue reactivado Jimmy Hall... ...cuando aquí está... ...Gordan con Jarvis Somers... ...va hacia el centro... ...va con McClenton... ...se apoya en el tablero... ...árbitros también... ...es que estuvo Chuska la jugada... ...tiene la posesión... ...es McClenton quien roba la pelota... ...el día de hoy... ...Somers va a probar de larga distancia... ...está fallando... ...pero ahí está McClenton... ...vamos a ver la jugada de José Estrada... ...siete, seis... ...cinco... ...va José... ...la personal... ...a su compañero Somers... ...dan para Quincy... ...ahora para José... ...Jose va en penetración... ...va por un lado... ...va por el otro... ...se apoya en el tablero... ...Quincy está fallando... ...y la tabla queda para José Estrada... ...va en la individual... ... hardly con... ...kip... ...copi... ... Pointos... ...que vale con...